¡Hola Reyes de Raza! Aquí está yo en la noche Siempre voy a contar Lo que hay que suceder Que no para Estados Unidos Solo me trajo de España Pero no dejar la vencilla Es una palabra relevante Porque le estaba ahorrando En un banco de justicia Quiero desde Júpiter A que recibió una llamada Quiero a su madre perdida Que su victoria le había avisado Que le había avisado Que le había avisado Que se me ha avisado Que no para Estados Unidos Que no para Estados Unidos Que no para Estados Unidos Allí piso de mi hija Tú no estás vestida No le creemos Y le digo Traicido Que te ha cuidado No se va a pedir que lo suena No te digas El dinero que te manda No te piensas Si no estás mamando Y eso yo La vida de los monjados Tiene que ser un soltero Una vez que tiene agua Se la pone en leche La vida de los monjados Tiene que ser un soltero Una vez que tiene agua Se la pone en leche Y el recuerdo Que va a bien Tiene que ser un soltero Tiene que ser un soltero Tiene que ser un soltero Hay un pobre gota rica Que le dice Para la mañana A comerso pecan hecha De la poza Y algo más Pero a la pobre viejita De la dicta Le mandaba Un cómodo compás Tiene que ser un soltero Tiene que ser un soltero Tiene que ser un soltero Por eso es un soltero Se la pone en leche Tiene que ser un soltero Tiene que ser un soltero